Lunita Lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma, lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Tu luz, tu claridad, tu vibración, tu armonía, tu silencio, tu amor, poderosa, lunita. Reina de cielo, te doy mi corazón, reina de cielo, compañera de mi vida, de mi alma. Tu luz, todo el mundo brilla, tu abrazo, la tierra canta, tu luz, todo el mundo brilla, poderosa, lunita, poderosa, abuelita. Danza con el universo, cantar en tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz siempre feliz. Danza con el universo, cantar en tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. Lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Lunita, hermana de mi alma. Lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Tu luz, todo el mundo brilla, tu abrazo, la tierra canta. Lunita, tu luz, todo el mundo brilla, poderosa, lunita. Lunita, reina de cielo, te doy mi corazón. Lunita, reina de noche, reina de cielo, compañera de mi vida, de mi alma. Tu luz, todo el mundo brilla, tu abrazo, la tierra canta. Lunita, tu luz, todo el mundo brilla, poderosa, lunita, poderosa, abuelita. Danza con el universo, cantar en tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz siempre feliz. Danza con el universo y en tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. En tu luz siempre feliz. No. Juan Pablo. Música Danza con el universo, cantar en tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz siempre feliz. Música Música